Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Una de las realidades que Jesucristo deja más claras para lo que es el seguimiento suyo es, y además lo plantea diciendo, vamos a ver, cuando una persona va a construir una torre o va a plantear una batalla, lo primero que calcula son las energías con las que cuenta, los medios con los que cuento. Pues de la misma manera, el que quiera ir al cielo, el que quiera seguirme, tiene que saber, hay que partir de la base de que hay un punto que tiene que estar súper claro, y es el primer mandamiento. Amar a Dios, sobre todas las cosas, pero aplicado a que si alguien ama más, tiene un afecto que lo está anteponiendo al amor de Dios, eso no es según Dios, y eso no es compatible con el seguimiento de Jesucristo. Dice él, si alguien antepone el amor a sus padres, al amor a su mujer, al amor a sus hijos, a sus hermanos, cualquier otro afecto, o a cuestiones materiales, a proyectos, al éxito, a la fama, los propios criterios, cualquier apegamiento que no sea según Dios, que no sea según la ley natural, no puede ser mi discípulo. Y esto es importante porque cuando falla, cuando hemos dejado que se erija algún ídolo afectivo en nuestra vida, pues cuando llega el momento de la verdad, acabamos traicionando al Señor, y pues decimos que es que él nos ha abandonado, que sacamos excusas, pero en el fondo obedecen y responden a una falta de confianza total, una fe de verdad en Dios, que es el Creador y que es nuestro Padre y en que debemos confiar absolutamente. Absolutamente. Y por eso, pues hay que revisar, no vaya a ser, pues que el amor a los papás, cuántos matrimonios se echan a perder porque están afectados por el síndrome de Peter Pan. Lo primero que dice la Biblia, en el capítulo 2 del Génesis, dejará a su padre y a su madre y podrán ser una sola carne, hablando del matrimonio. Pues cuando la gente no ha cortado el cordón umbilical, permite intromisiones de las familias políticas en el propio matrimonio, y entonces aquello es un desastre. Porque un matrimonio es para dos, no para seis, no para, como dice esa película de Historia de lo Nuestro, en que presenta a Bruce Willis y Michelle Pfeiffer un matrimonio en crisis, los presenta en una cama, sentados, Bruce Willis, sus papás a su derecha, Michelle Pfeiffer, sus papás a su izquierda, y se lía un fuego cruzado tremendo. No, no, hay que saber corregir esos afectos, lo mismo por parte de los padres, que a veces quieren ser verdaderas gallinas cloicas y no son capaces de renunciar a ese, que ya no es su familia, es la familia de sus hijos. No tienen que entrometerse, tienen que ayudarles, tienen que quererlos, rezar por ellos, pero aconsejarles, pero no entrometerse, ni querer. Pues todos los sábados tenéis que venir a comer, pues no, la gente necesita autonomía, independencia. Lo mismo, pues con el afecto a los hijos. Ay, es que este hijo, es que es mi hijo, precisamente por eso no le consientas esas cosas desordenadas. Y llegan las navidades y se nos presenta, y tienes una familia que se supone que es cristiana, y tienes allí, pues al hijo con su amante adulterina, porque él se ha divorciado, se ha juntado con otra persona, ha establecido un adulterio, y la familia, los padres, pues se tragan con el ono. Que decirle, mira hijo, tú y yo te respeto, tú eres mayor de edad, tú es lo que tú veas que debes hacer, pero me respetas a mí también, que podemos compartir un 20%, pues un 20%, pero ese otro 80% no pretendas imponérmelo, porque como que no, o sea, el que ama a sus padres, o a sus hijos, o a sus hermanos, por encima del amor de Dios, por encima de lo que es recto, o el cónyuge. No, bueno, es que me he divorciado, y entonces pues me he enamorado de un hombre, y que es buenísimo, y que no sé qué, que está soltero. Pues mira chica, mientras no hayas resuelto tu nulidad eclesiástica, tú no puedes establecer una relación afectiva, y me dicen, no, pero si no hacemos nada, oye, que una cosa es el sexto mandamiento, que dices que no estáis haciendo nada, y otra cosa es el noveno, que tú estás dejando que te enamore, enamorarte de una persona, cuando tú estás vinculada, mientras no se demuestre que ese vínculo no existió, porque era un matrimonio nulo, tú no puedes enamorarte de nadie, es como una persona, pues que está, se ha consagrado a Dios, y deja que alimenta un afecto a otra persona, y dice, oye, que yo me debo a Dios, una persona que está casada, y empieza a alimentar un afecto, pues a un compañero de trabajo, o a una compañera de trabajo, que no, que no, que tú, eso es un pecado con tal noveno, andamiento gravísimo, y el que desea a una mujer ya adulteró en su corazón, decía Jesús. O sea, el que alimenta, permite un afecto por encima del plan de Dios, se convierte en un afecto idolátrico, es un ídolo, que es el peor, como dice la Biblia, el peor de los pecados, la idolatría, ¿no? Y eso puede estar en cuestiones de soberbia, de avaricia, de lujuria, de gula, de ira, de envidia, de pereza, y pues en cosas además, que uno dice, hombre, pero tú el cariño a los padres, honrarás a tu padre y a tu madre, honrar a tu padre y a tu madre, significa que no fomentes lo negativo de tus padres, y si tu madre, por ejemplo, es una persona que te ha maltratado siempre, porque no te aceptó desde el principio, y ella ni se da cuenta, es inconsciente, pues tú no tienes que acercarte y ponerte a su alcance, y dejarte llevar por el síndrome de Estocolmo, arrastrándote a ver si le arrancas una frase bonita que te diga alguna vez en la vida, ¿no? Que no, que es una persona enferma en ese punto, y por tanto no pretendas, lo tienes que hacer, no permitir que te siga machacando, porque con eso la deshonras. O sea, nuestros afectos tienen que estar siempre dirigidos y encauzados según el plan de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.